¡Ceviches! ¡Ahí está tu temática! ¡Tiburón! ¡Suéltala! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Una busca! ¡Tiburón! ¡Suéltala! ¡Dale, tiburón! ¡De batalla contra el tiburón! ¡Vaca a caer, rock! ¡No nos dan! ¡Ya, ya, ya vamos! ¡Mano, mano, mano arriba! ¡Mano, mano arriba! ¡Mano, tiburón! Tien-Dos, uno... ¡Mano, yo no voy a rapear, yo soy partidario referente! ¡Para rapear yo rapeo diferente! ¡Como está toda la gente! ¡El tiburón es el Camorú que lo lleva la corriente! ¡Bien! ¡Es que traje buenas rimas! Un talento con muy buena disciplina Tiburón, ven a observar el día Mira mano, te voy a presentar bandida No, 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 mentira Mano, tienes que respetar a la comida Y yo te voy a decir a tu blanca que te quite la vida Yo te quiero bailar Porque la verdad que yo no estoy feliz Sino el tiburón para estar aquí Mano, es un verano sin ti Es un verano sin ti Yo no quiero playa, yo no quiero estar así El tiburón creo que es infeliz Porque le faltó tiburona para que esté aquí Yo me mando en la batalla Yo tengo el talento, yo tengo la maña El tiburón tiene muchas agallas Para bajar a la batalla Último Yo soy un frisano Levanté la casa que lo dejé sin aire Mereciendo ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!